Juan Acuña se levantó muy temprano para llevar a su hijo menor a una clínica móvil que se instaló a dos cuadras de su casa. Sobre todo factor tiempo, factor seguridad, eso no tiene precio. Es decir, no es tanto el valor económico, monetario, sino que la seguridad, tiempo. Ahora eso le suma lo que es dinero, transporte, más los medicamentos y todas esas cosas, entonces es de ayuda. En las clínicas se entregan sin costo algunos los medicamentos, así como servicios de odontología, ultrasonidos, papanicolau, entre otros exámenes. También es una ayuda para la comunidad, venir aquí, siempre hemos venido. También se realiza lo que son los papanicolau para ver de manera oportuna los cánceres en lo que son las mujeres. Y también se está dando de tal manera de que nosotros acercamos la salud a cada uno de los pobladores de cada uno de los barrios y así evitamos el congestionamiento, ya sea en los hospitales, en las unidades de salud. Al igual que en las unidades del MinSA, en las ferias de la salud donde se instalan las clínicas móviles, se desarrollan medidas de higiene para evitar enfermedades como el coronavirus. Pablo López, TV Noticias.